Hola hola chicas y chicos, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al mundo apasionante de los videojuegos Hoy os traigo un vídeo que vamos a hablar de este de aquí, un elemento muy importante para los que creamos contenido Llevo ya unos meses con él y ahora ya sí que puedo dar mi opinión de las cosas buenas y las cosas malas de lo que me parece este micro ¿De acuerdo? Así que no os perdáis este vídeo, nos vemos ahora mismo, ¡vamos a ello! Bueno, primero de todo vamos a ver lo que lleva, que lo pongo en esta fotito, lleva el cablecito USB, lo que es el micro y la agarradera esta para la pértiga Si necesitáis un trípode, pues eso ya sería un accesorio para comprar aparte, ¿vale? Luego veis otra fotito que os pongo aquí, lo que son las conexiones que lleva el micro, que lleva conexiones XLR, conexiones micro USB a USB y conexión de cascos Luego tenéis otro modelo que solo tiene conexión de micro USB y conexión de cascos, quitaríamos el XLR Pero este es un poquito el modelo más completo, del modelo más barato, pues el modelo más completo, ¿vale? Este vídeo no lo voy a hacer con tecnicismos, ¿vale? Porque los tecnicismos muchas veces se aburren Lo que sí que voy a hacer es un aporte histórico Shure fue fundado por Samuel Shure en 1925 y en 1933 sacó su primer inalámbrico En 1942, en plena guerra mundial, sería el micrófono oficial del ejército de los Estados Unidos Y en 1973 saldría esta joya, que a día de hoy es la que vamos teniendo en nuestras manos los que creamos contenido y la verdad que va genial Luego también tenemos un apunte, pues un poquito especial de nuestro queridísimo Michael Jackson, ¿vale? Y que Shure fue el micro con el que grabó Thriller Pues una vez dicho esto, vamos a hacer un poquito de demostración, porque este es un micro dinámico Dinámico, ¿qué quiere decir? Porque está más que nada diseñado para el tema de estudios, para el tema de grabación de instrumentos Aquí os dejo el aporte arriba de mi compañero 10Kilo, que tiene un micro de condensador que se ha comprado del Gato Que os invito a que lo veáis, es muy interesante Y nada, como íbamos diciendo, los tecnicismos solo lo vamos a dejar en que lleva 48 Hz de potencia Y solo con XLR y una controladora podríais llegar a los 96.000 Hz ¿Esto qué significa? Pues que el micro de base viene con muy poca ganancia Y lo suplimos instalándonos la aplicación Shure Motif Que es lo que haremos que le podamos poner la ganancia Que es con la que ahora mismo estoy hablándoos a vosotros Que la verdad es que se escucha muy bien Y eso que va conectado por micro USB a USB, ¿vale? Yo no lo llevo por controladora Bueno, hace tiempo a mí me van diciendo que tengo una voz así pues grave Que sirve para el tema del locutor de radio, locutor de noche Y la verdad es que estos micros sirven tanto para podcast como para, pues eso Para programas de radio y programas así un poquito más nocturnos Miradlo, miradlo Hola, hola, bienvenidos una noche más aquí a la Hora Golfa de Silicon Power Gamers Hoy tenemos una llamada muy especial Hola, hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola, ¿cómo te llamas? Sí, me llamo Amparito Hola Amparito, ¿qué es lo que te pasa? Sí, es que os llamaba porque estoy preocupada por mi marido Porque no le apetece hacer nada y me gustaría que me dierais algún consejo No, te has equivocado Amparito, corta, corta Una vez vista la demostración de cómo podréis utilizar el micro pues en un programa de radio O en un podcast, en una voz en off, ¿vale? Habéis dado cuenta la gravedad de mi voz Y a lo que puede llegar este micro con el tema de los graves No lo he retocado para que veáis hasta qué punto puede llegar Y esto sería muy bueno en cuanto a, pues eso, en un bajo, una batería, en instrumentos que son muy graves Para que veáis cómo capta el micro de bien estos graves Por eso siempre le dicen que es mejor un micro dinámico en el tema de las grabaciones Y en los voz en off de estudio Ahora vamos a ver si se te ocurriera comprar este micro pues para hacer una maquetilla de algo De cantarte algo Míralo Ya Aquí Silicon Power Gamers Estamos en la casa Vamos a demostrar que este micro sirve para grabar tus maquetillas en casa Vamos a hacer una prueba Escucha bien lo que te digo Pues tengo toda la razón del puto mundo Ya Secretos ocultos, bien y mal el culto Cogiendo mis cosas en masas, en masas, caras son pultos Palabras que son insultos, sobresaltos que son sustos Ley para injustos, no hecha para los justos Mira mi verás, las cosas que no tendrás Algo malo, vida difícil, seguro que no vendrás Todo lo ves negro, y esto no es de pego Difícil de construir con mil piezas del ego Y con esto alego, abogados a tal ego Vacío de mentiras, lleno hasta los topes de ego Y ahora yo te pego, tú y yo en duelo Y ahora tú al suelo, porque cuando jodo duelo S.E.P.G. vienen y quien los sostienen Todos los días luchando y por fin todo lo tienen ¿Quién es? Malas noticias están aquí a tu lado Nunca se han separado y lo que siente a ti te lo han llevado De Valencia Hip Hop traemos en castellano Así que baja de las nubes, ves pisando llano Que ya hemos llegado y con nosotros se han quedado Los triunfos y derrotas que atrás hemos dejado Mirando a un lado y al otro no nos ves Pero si delante tuya estamos simplemente tres Tres solamente para escuchar claramente Que el hijo que sale de mi mente está aquí presente Enfrente Bueno, bueno, ¿qué os ha parecido estas dos demostraciones? Una de voz en off, por si quisierais hacer un podcast Y si queréis grabar maquetillas en casa También habéis visto que también funciona ¿Vale? Todos mis respetos a la gente que rapea Yo es algo que siempre he querido hacer Nunca me he dedicado a ello Pero sí que ha sido una espinilla que digo Mira, se lo voy a mostrar a la gente Y a ver qué opina La verdad es que pues yo es que respeto mucho a esa gente Porque tiene una mentalidad para hacer rimas Que es impresionante Pues nada, me gustaría saber un poquito Vuestros comentarios sobre el micro ¿Qué os parece? ¿Qué micro es el que utilicéis vosotros más? Para el tema de streamear De jugar en directo Tanto en YouTube como Twitch, etc Y ahora os voy a dar mi opinión final ¿Vale? De si merece la pena o no comprar este micro ¿Merecer la pena? Sí, merece la pena Es una muy buena marca Buenas calidades Buen sonido Conectado por micro USB Fijaros que con acompañamiento Como he dicho antes De la aplicación Va excelente Y si queréis sacarle más rendimiento aún De llegar a los 96.000 Hz Entonces ya necesitaríais Pues aparte unos 200 euritos más Para una controladora Y el cable XLR Con esa conexión Ya sacaríais el provecho total Total a este micro Pero claro Si ya el micro de normal Ya tiene un precio elevado Más el añadido Se te va hacia los 500 o 600 euros Y la verdad es que Para eso Es la única pega que veo al micro ¿De acuerdo? Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya entretenido un poquito Y nada Sin más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! Chau!